Los septápodos son una especie extraterrestre inteligente que navega por el espacio. Después del primer contacto con los humanos, dos septápodos, apodados Abbott y Costello, intentaron comunicarse con el Dr. Louis Evenke y Andoneri desde su barco en Montana. Estos extraterrestres son criaturas enigmáticas, que han venido a la Tierra por razones que quedan vagas. Sin embargo, se ha determinado que son seres benevolentes, cuyo objetivo final es unir a la humanidad, ya que necesitarán la ayuda de los humanos en el futuro lejano. Biología Como su nombre indica, un hectápodo tiene siete extremidades, cuya disposición hace que la forma de vida sea hectararialmente simétrica. En la Tierra, nunca abandonan los confines de sus naves espaciales, quizás debido a que no pueden respirar la atmósfera de la Tierra, y en su lugar dejan que los humanos inicien el primer contacto. Tienen extremidades articuladas parecidas a artrópodos, cada una de las cuales termina en un punto que puede abrirse en una mano similar a una estrella de mar de siete puntas. Al caminar, parecen poner cinco extremidades delante y las dos restantes detrás mientras se mueven. Tienen una piel de color gris opaco y carnosa con una textura áspera, y parecen no tener ojos ni bocas visibles. Sin embargo, varios orificios son visibles en la parte superior del cuerpo de Costello. Su físico parece variar notablemente entre los individuos, ya que Costello es más gordito que Abbott. Aunque inicialmente esto no es evidente para los humanos que participaron en el primer contacto con esta especie, los siete apéndices sólo forman una pequeña porción inferior del cuerpo del hectápodo, con una gran sección superior que se asemeja al cuerpo en forma de diamante de un calamar gigante, y una protuberancia en forma de cabeza en la parte superior. Visto en silueta, la parte superior del cuerpo del hectápodo se asemeja a una figura vagamente humanoide, que recuerda inquietantemente a las imágenes de una parca encapuchada. Cultura y sociedad. Los hectápodos usan una comunicación vocal de tono bajo que los humanos no pueden pronunciar, clasificada como hectápod A, y un guión escrito, hectápod B. Los componentes vocales y de escritura no están relacionados. El hectápodo B no representa el sonido. Su escritura escrita consta de formas circulares creadas con una sustancia similar a la tinta. Las formas circulares son modulares y se componen de varias subsecciones que transmiten diferentes significados o conceptos. El hectápodo B puede inducir una percepción no lineal del tiempo para aquellos que aprenden y entienden íntimamente el lenguaje. Edición de tecnología. Los hectápodos son más capaces que los humanos cuando se trata de vuelos espaciales. Cuando hacen el primer contacto con la humanidad, usan la radio para transmitir sus grabaciones vocales. Los barcos de hectápodos, denominados conchas, son vehículos de 450 metros de altura compuestos de un material negro similar a una piedra de composición desconocida. Las conchas son ovales y de forma algo aplanada, pareciéndose a una inmensa lente cóncava de obsidiana. Carecen por completo de características de superficie. No hay propulsores o mecanismos de dirección visibles, ni emisiones detectables de estos proyectiles. Sin embargo, hay un pequeño corredor vertical que conduce a una pared de vidrio transparente, a través del cual los humanos se comunican con los hectápodos. El interior del barco está hecho de un material blanco similar al vidrio con una textura dentada. La atmósfera interna, presumiblemente las condiciones atmosféricas encontradas en el mundo natal de los hectápodos, es espesa y brumosa, y es lo suficientemente densa como para tener propiedades entre un líquido y un gas. A través de este medio, los hectápodos pueden volar por el aire y proyectar sus logogramas de tinta dentro de la niebla. Loise pudo sobrevivir durante varios minutos en el ambiente de los hectápodos. El barco también puede enviar una pequeña embarcación con forma de cigarro de 12 pies de alto, que emerge de una abertura desconocida. Costello usa esta nave para llevar a Loise a la nave. Al partir de una superficie planetaria, los proyectiles no se alejan de ella. En cambio, gradualmente se vuelven transparentes hasta desaparecer por completo.